Televisión Argentina, esto es Bendita, 12 años, adelante Capitán. Eso que estaba contando, gracias. Ahí va, uno, dos, uno. ¿Qué hace, Bendito? Sí, muy bien, claro. Ahora, amigo. ¡Oh, sus! ¡Hola! ¡Qué excelente! ¡Gimme Fire! ¡People! ¡Gimme Fire! ¿Se puede tocar? Sí. ¿Cómo está todo bien? ¿Conjonado? ¡Gimme Fire! Nunca dije ¡Gimme Fire! En la vida. Chocá los cinco. En la cara, contámelos en la cara. Chocá los cinco, papá. ¿Cómo está? ¿Estás felices de tener trabajo? Muy felices. Valoramos tener trabajo. Sí, lo valoramos. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que te diga? ¿Babi, cómo está? ¿Estás feliz? ¿Cómo te va? Recién me comentaba un amigo. Parece que llega la mujer a la casa y le dice ¡Gordo! En el trabajo me dicen que soy reina oportuna. Bueno, pará, tenías que decirme ahora que estoy cagando. ¡No! ¿A quién votás? ¿Qué escena elegís? Y vas a ponerle me gusta o algún comentario a favor en Instagram. En el nuestro, por supuesto. Descomposturas en vivo. ¡Oh! ¡Qué tema, eh! Y disposiciones en vivo. Una de Sol Pérez. Una de Carmen Barbieri, que supongo yo que es la caída vertical. O una de nuestra compañerita Mariela Fernández de Abreu. La del vestido. La del vestido. ¿Estás bien? Un minuto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, voy a vomitar. No, sí, sí, la vi, la vi. La vi mal. Qué desagradable. ¿Qué demás? Chicos, voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Estoy como un bajón de presión. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Y puede haber más. ¿Qué pasa, chico? Estamos aquí. ¿Qué pasa, chico? Están jugando. Están jugando. Están jugando. ¿Qué corno pasa ahí? De los que estamos bailando. Qué desagradable. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Puedo contar? Ese día me dejaste un regalito como los bebés acá. Obvio, por supuesto. La chica Sol Pérez, que esto cuando hace pocas horas, ¿no? Sí. El de Carmen, que es un clásico, pobrecita. Y el de Maru hace poquito también. Indisposición en ese amigo. Bueno, entren a nuestra Instagram. De paso, curiosean algo que pasan cosas en los cortes. O antes de empezar el programa, que los chicos graban. Arroba bendita C9. Si te pasa algo así, como lo de Carmen, como lo de Sol Pérez, o lo de Maru, llamás a emergencias, a este teléfono. Y vienen enseguida. Porque es importante tener un servicio de salud que se ajuste a lo que vos podés, ¿no? Y a lo que necesitas. Desde 8 con 30 por día, por ejemplo, emergencias te da un pediatra, un médico, por supuesto, clínico, las 24 horas, para ir a ver qué pasa si es que vos llamás. Un pediatra para los chicos, profesionales para los abuelos, aunque no tengan obra social, que hagan carlos mayorcitos, que hagan casa, pueden ver profesionales con turnos en pocos días, más de 2.000 a disposición, odontólogos, y hasta un 50% de descuento en farmacia. Todo esto, llamándose al teléfono. Marito. Al 0810-999-8300, aprovechá la promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0810-999-8300. Emergencias, somos parte de tu vida. Hubo reunión de producción, para contarle al público, ¿no? Gracias, campeón. Este, respecto de los dichos de Janina Latorre. ¿Qué dijo Janina? Porque están un poco confundidos, porque la verdad que nosotros le habíamos dado todo nuestro apoyo. Bueno, no lo vamos a ver. ¿Qué opinas de Janina Latorre? Eduardo. Yo creo que la señora Janina Latorre es una tonta. ¿Cómo tonta? Acá la tratamos bien a Janina. Yo no. Yo no. Me parece una lengua larga. Trabajaba con vos. Me parece una nena tomadora de colegios pasada de moda. ¿Trabajaron en radio? Nunca tomó un colegio Janina Latorre. ¿Qué tiene que ver? ¿Y vos cómo sabés eso? Bueno, creo. Ah, yo tengo información. ¿Este en celular? Yo tengo información. Me escriben acá. ¿A ver? Tú, 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 tú. Preguntale al director Gutiérrez quién era Janina Lengualarga La Torre. Ah, él cuando estudiaba. Y después también. A ver, ¿qué dice el mensaje? Una nena tomadora de colegios. No, no puede. Con la que le encantaba el Che Guevara. No, no, eso no me lo creo. No, 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 no. Dame el teléfono de ese potro, me dicen las chicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién dice? Las chicas en Instagram. ¿Viste cómo son? En las redes. Nego pibe. Bueno, vamos a organizarnos. Un minuto de corte. Un minuto diez, ponele. ¿Eh, Marito? Dale. Y estamos de vuelta. Quédense ahí, no se vayan. ¡No bailo! Vos querés toda la tele, lo mejor y lo peor. Y está acá, bendita, 12 años. No sé dónde va a bailar Eduardo, qué música escucha. En el auto, en su casa. Cumbia, reggaetón. Eso es Mersa. Rock. Eso es grasa. Country. Muy pardo. A mí lo que... Música de afuera. Lo único que puedo tolerar y que me gusta es Super Trump. ¿Por algo especial? Porque me gusta la música fina. Se quedó en el 84. Pero hay que recuperar la música castrense, las marchas militares. Hay que recuperar el sentido del ser nacional. ¿De qué? Y yo compuse una canción que me encantaría compartirla. Le cambié un poquito la letra. Mira. A ver. ¿Se puede? Qué creativo. Vamos, para adelante. Sí, sí. Un, dos, tres. Feo asoma. Ya sus rayos iluminan que no toman los colegios. Los porreros son amigos. De Edith Hormiga y de los Choriplaneros. Elio Rossi. Chicaneros. O tan chicanero. Cuando quieras ven y agarrame un huevo. Y Clarín. Estridente informó. Y a la voz del gran jefe. Que debido sonó. Avanzan feminazis a paso redoblado. Te pintan el cabildo. Qué lindo papelón. Y si, y si pensás distinto, te acusan de botón. Maduro en Venezuela. En Venezuela apoya a Maradona. Con guita y mucha joda. Cualquiera es de izquierda. Con guita y mucha joda. También de izquierda soy. ¿Eh? ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Bravo! La letra picante, picante. Es una letra que habla sobre la argentinidad. ¡Ay! Y si, para empezar de chorreada. Desconocía esa meta artística, ¿no? De Bardo Peck. ¿Sabés qué tiene en el auto de Bardo? ¿Qué tiene? Tiene a Michael Bublé. ¿Qué era que... Sos tan chicanero. Sos tan chicanero. Se la frase abierta. Pero te está elogiando. Aclaro a Edito Ormiga que no me fumé ningún porro para hacer esto. Es creatividad pura. Le mandamos un beso a Ernesto Cherquirialo y a Gustavo, su hijo. Que periodista que trabaja por supuesto acá en la Argentina. Con ganas de una buena noticia llegaron los sorteos Mastercard. Compras online con tu tarjeta Mastercard. Y participá para ganar el 100% de tu compra. Es una promo de locos. Estate muy atento, muy atenta. Y más compras, más chances tenés de ganar. Sorprenderte con un regalo impensado no tiene precio. Ahí está. Esa es mi tarjeta, ¿no? Voy a ver qué me gano este fin de semana. Bueno, mi amiga, la animadora, periodista y bailarina Janina Latorre. ¿Animadora? ¿Bailarina? ¿Cómo? ¿Bailarina? ¿Bailarina? ¿Periodista? ¿Amiga? ¿Amiga? Amiga. O sea, tenemos una buena relación. No sé si digamos amistad. Pero uno, viste, yo qué sé. Le dice amigo. Ojo que la amistad. Che, que se convierta en relación. Que se convierta en relación. Yo dije modestamente que hubiera querido que gane. No tengo nada contra la chica Miki. Mika. Mika. Pero por ahí tenemos más relación con la gente de Debrito. Igual está enojada con nosotros. Siempre está enojada con nosotros. ¿Qué le hicimos? 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 Un humillante fulbo del bailar. Y muy por el contrario a lo que piensa la mayoría de las mentes podridas. Queremos bancar a nuestra querida amiga Janina. Los que la bancamos ahora somos el ejército de chupamedia de Cacela. Porque Beto la viene bancando desde hace rato. Gracias por aceptar este móvil. Ay, a vos. Gracias. Estoy acá porque lo quiero a Carlitos, lo quiero a vos, a Pampito. Menos al productor del programa y quiero a Toro. El productor no tiene como una obsesión extraña conmigo. Deciendo a Beto Cacela. Le hice caso a Beto Cacela. Ayer en Bendita se burlaban del porcentaje que había sacado. Qué raro, Bendita. Todo, yo, todo, ya no, no puede ser. ¡Impacto! Hubiéramos querido que sigas a Nira de la Torre. Hay cosas que te llegan al alma. Pero 80... Escuchame, 81%. ¿Vos votaste ayer? ¿Votaste a quien se te crece? No, pero si hubiera votado, votaba a favor de ella. Sí, señor, esa es la actitud. Pues a mí bailó bien. Yo estoy premeditado, yo estoy preparado para si hay algún problema, mándasela. Y ya está al que se te lo quiera. Aquí hay algún problema. ¿Qué pasa si hay algún problema? ¡Fuera! ¡Ponelo! Sí, obvio Me pegan desde el primer día Yo creo que Beto está absolutamente obsesionado conmigo Absolutamente Yo misma, la más mejor Qué fácil que es pegarle a Sanina a la torre ¿Por qué decís eso? Se lava las manos Qué fácil que es tirar la piedra y esconderla ¿Qué decís? ¿Quién hace eso? Es pochito lío, que hace mucho lío ¿Ustedes tuvieron los inconvenientes que tuvo últimamente Sanina a la torre? No, no Es tan bueno Se extiende en una mano piadosa El deseo de todos Que es la paz Y a pesar del prejuicio injustificado Con el que nos mide el loro barranquero Que quede claro que hoy está haciéndole el aguante Lo que se dice todo el equipo de Bendita, viste Incluidos productores, guionistas, editores y la mar en conchero Hasta yo A ver si todavía se la agarra conmigo ¿Cuándo se terminará la historia? Y trabaja con una manga Y trabaja con una manga de chupa media Ay, cómo me gustan estas cosas Igual me encanta darle rating Me encanta que ocupe su tiempo en mil Sí, ¿no? Y además, ¿tabes qué? Hay como... Yo no se ignoro Que se acabó la joda, ¿no? Hermanos Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Rechaza las leyendas profadas Y otros mitos semejantes Más bien, ejercítate en la piedad Hoy no hablamos de Yanina Latorre Nosotros... Vemos qué pasó en la tele y punto Corta la bocha Tienen un ejército de guionistas Escribiendo sobre voces Yanina Claro, y búscan y búscan Me imagino que el dedito El que edita debe tocarse todos los días Pensando en mí Me imagino a él poniéndose el antro No, perdón Si antes no es Yanina Yanina ¡Canina! ¿Vos te considerás 5 volante central todavía en tu esencia? ¿O en el Jean central? No, yo me voy a considerar todavía volante central ¿Vos qué te considerabas? Delantero De la punta De la punta De la punta ¿O te considerabas delantero? Sí, bueno, delantero Volante llegador Volante llegador Volante llegador Volante llegador Pero... Bueno, el que pasa que... Bueno, media punta, engaño ¿Sí? Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro ¿No te gusta el look de Beto Casella? Claro, ¿cómo? No, es el anti-look Me deprime Estás dando vueltas las cosas Me siento marido y mujer Me imagino que está en la prisión Como no me puede tener Me pega Chicos, están casi enamorados Sí, no, es el amor Apareció el amor Es maravilloso ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? Porque últimamente los dos bajaron los decibeles Ella empezó a chichonear un poco Tener de qué... ¿En qué sentido? ¿En su panel? ¿Sexualmente? No, no tengo la... Ay, no empieces a preguntar Contrafondo de notero de calle, papito ¿Es amor o odio Beto esto? ¿Qué pregunta estúpida? Nosotros únicamente... Me gusta el nosotros Podríamos ser Me gusta el nosotros Podríamos ser Está hasta los huevos Esos amantes que tiene la mujer casada con un tipo medio rudo del conurbano, ella es de country Mi corazón lo encanta Mi voz está alegre Amore, amore, amore Tan solo sé decirte Mas tú comprenderás No me deja mentir el archivo ¿Ese programa es bien de BDB? Bien de vagos Bien de vagos Trabaje Este pampito alcahuete de peluquería Ay, ¿viste lo que digo Beto? ¿Viste que te cuenta? Te lo cuenta más De Yanira, la tuve Esperábamos la crítica Nos sorprende de Andrea Tawada De pampito del rito Me decepcionaron Sí Escuchame, Yanira Dejate ayudar ¿A quién le decís? ¿La querés ayudar? ¿A quién le decís? A Yanira ¿Qué consejo le da? ¿Eh? ¿De cuándo le decís Yanira? Siempre le dije, Yanira ¿Qué consejo le darías? Pero de acuerdo al informe Que deje de estar tan pendiente de la mirada ajena De la mirada de los terceros Que no te lleva a nada, querida Sé vos Sé vos como dice La única mirada que le importa es la tuya No jodas No Aún no soy psicóloga Pero tengo poco conocimiento No le importa la mirada Es de hecho para medias Que sos Sanir A ella no le importa la mirada de Beto Pero vos viste el informe Como termina y que hoy Te parece que lo más va a hacer Pero siempre termina con que yo estoy Obsesionada con ella Ella piensa que el mundo está obsesionado con ella Yo dije Tendría que haber ganado ella Y así me paga Pero la pregunta Entonces finalmente es Beto ¿Tendría sexo con Yanira la Torre o no? Ay, qué asco Eduardo, escuchás de lo que dijo Un amigo Chicos, horario de protección al menor Como dice Eduardo Sos tan chicanero La chica es chicanero Te la atraste a Vielsa A Vielsa, a Pasarela Te la atraste a Pasarela Che, lo impresionante Me pongo cintura porque tengo cintura Escucha, chicanero ¿Sabés quién es chicanero? ¿Quién me superó? La fiera Mascherano Ah, sí Le dijo tres veces media Lo dijimos el Pipo No está pasando No, pero estaba en el que está En el informe de recién Estaba en el informe de la quies Sí, sí Y el chiste Un chiste pavote que le hizo Mascherano Volante llegador Dice que es Volante llegador ¿Cómo se dice? Sinónimo un poco rebuscado ¿Qué hace? Yo no tengo problema Tomar un café con Yanira la Torre Ya se lo dijiste 20 veces Basta Totalmente Pero no tenemos nada Me parece que ni ella La que tiene miedo es ella entonces ¿Te la imaginaste desnuda? Nunca entramos en ese tren de Eh, todo vuelve Cuando le pasó lo que le pasó Al contrario La contuvimos a nuestra forma Es más, ella dijo que Pura nobleza Y así nos paga Pero eso es el problema de estos programas Sí Que van y hacen Le cuentan mal Esa es la idea Le cuentan mal las cosas Cuéntan una parte Vamos a importarte Vamos a importarte ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo no tentarse con los calvos 42, no? Querido amigo Si nos trae el mejor jamón cocido de la Argentina Y el mejor fiambre que se come en las picadas familiares El mejor De mesas de juegos de naipes De reuniones, de charlitas, de tarde, de domingo Con los calvos no podés no tentarte Marito Porque es una empresa argentina que desde 1934 Ofrece en sus productos la combinación entre artesanía y tecnología al servicio de la gente La mejor mortadela, la más rica La que se come en toda la Argentina Con los calvos, uno se tienta ¿Qué está pasando en la casa? Bueno, ¿qué? Pudo chiquito nomás Chicos, chicos, chicos Gran hermanastro me dio esta carta Al parecer es una muy buena noticia A ver, a ver Debido a algunos pedidos Y en la previa de lo que será La primera gala de expulsiones Se les comunica Que tendrán Una fiesta hoy en la noche En la casa de gran hermanastro ¡Bravo! ¡Bravo! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y se pega la boquita de la botella El agua de la botella Encima la boquita de la botella El agua de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Bueno, muchachos ¿Ustedes conocen la regla, no? Sí, sí Vamos de Chapo Con los delfines ¿Qué hablamos, papá? Reglas son reglas Agarra a tu chico Que sea complaciente Este nuevo ritmo Que sientas caliente El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Me dicen que Es muy bueno Dicen que ha sido Muy bueno Tomaron mucho Como no tienen que manejar Porque no saben Fue un poco desagradable Terminaron mal El viernes Esto sería pasado mañana Nuestro público En vivo y aprovechando La simultaneidad Y la conectividad De las redes Va a poder expulsar a uno ¡Qué mala noticia! Mediante nuestro Instagram Por ejemplo El que menos me gusta Tenga En el momento Vamos a poner Desde 20, 30 Hasta determinada hora El que menos me gusta Tenga Se agarra su balijita Y se va De la casa Ese mismo día Me da pena Si no andamos con tantas vueltas Que tantos vueltas Acá no le queremos sacar dinero A la gente Muy bien Entonces El que menos me gusta Tenga en vivo Lo vamos a ir contabilizando Minuto a minuto Se le comunica Quizá desde acá Nos comuniquemos con la casa Y le digamos Se tiene que ir furano Y lo lamentamos Me preocupa el paradero Y Rami Derechito hasta la avenida El paradero De ese muchacho después ¿A dónde irá? Vuelve al penal Hay algunos que son tan bobres Que van a un tiro libre Ni siquiera un penal No se diferencia mucho De un penal Eso que vemos ahí En cuanto a No Habita Bueno ¿Estás pensando en comprarte Un cero kilómetro? Llegó la oportunidad Que tanto buscabas Ahora estás más cerca Que nunca De tu Chevrolet A solo un clic De distancia Clic Para elegir el modelo Que más te gusta Durante todo octubre Encontrá en chevrolet.com.ar Los mejores beneficios Para subirte al auto Que siempre soñaste Contame bien Marito ¿Te gusta el Chevrolet Onyx? ¿O querés algo más familiar Como una Chevrolet Spin? Pensalo bien Y entrá a la web de Chevrolet Para elegir tranquilo Acordate que es solo por este mes Chevrolet Find new roads Mi abrazo para Rosendo de los cojones Para Casal Nuevo Para los Braverman Padre e hijo Que nos atienden las hojas Tenemos bocas Braverman ¿Viste? Bueno Entre otros temas De la tele del día Y porque lo abordaron También los medios Habló Ari Paluch Hizo un descargo Se suman también Otros testimonios Así sigue esta cosa Un breve avance Y un brevísimo corte ¿No? Un minuto A ver Uy justo este otra vez Yo no he cometido Ningún delito No este He hecho nada Que pueda generar Siquiera una demanda Hablan sin haberme denunciado Jamás ¿Está chequeado? Me parece que ya está Muchachos Que esto Es absolutamente injusto Porque es ya Una campaña Desmesurada De péguenle Al Paluch Ball O al Puching Ball Irma Boludo ¿Quién es? Y 12 años Mirá Seguramente Vos que nos seguís cada noche Te manejás tan bien Que Provincia Seguros Tiene el mejor seguro Para tu auto Aprovechá los precios especiales Para la mujer Y el mejor servicio Que solo Provincia Seguros Que tiene tantos años En el mercado Te puede dar Marito nos cuenta bien Provincia Seguros Cuida tu auto Y lo que siempre llevas en él Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros O en la sucursal más cercana Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Bueno, habló Aripaluch Como suele decirse En el ojo de la tormenta Es una tormenta Por todo esto Que salió la luz De 24 horas a esta parte Disco Por lo Escuché algo En radio Que los que están hablando Hablan por resentimiento Tiene una familia feliz Dice Tiene trabajo Y que Los que están hablando Hablan por resentimiento Quizá por no tener Lo que él tiene La mujer que tiene El trabajo que tiene Es probable Sacando a las chicas Que tenían cosas que decir Claro El resto puede ser No sé Vamos a ver Qué explicó En este caso Lo mejor El panorama Para Aripaluch Tras la denuncia Por acoso sexual Que le hizo La microfonista Arianna Charrua Se sucedieron Diversos testimonios De mujeres Que afirman Haber tenido Malas experiencias Al trabajar Con el conductor ¿Vistás? Luego de ser Desvinculado Del canal A24 El periodista Volvió a hacer Un descargo En su programa Radial Y denunció Una suerte De campaña En su contra Uy justo Este otra vez Yo no he cometido Ningún delito No este He hecho nada Que pueda generar Siquiera una demanda Hablan Sin haberme denunciado Jamás Está chequeado Me parece Que ya está Muchachos Que esto Es absolutamente Injusto Porque es Ya una campaña Desmesurada De péguenle Al paluchbol O al puchinbol Pero todo lo que Están diciendo Ahora es Agregarle IVA A una situación Que se originó En un video Donde quedó claro Que yo no hice nada Vamos a ver el video Se transformó En al cazador ¿Por qué razón Yo no puedo trabajar Más en televisión Si yo no hice nada Que no me haga daño Porque yo no hice nada Estoy bien No trabajo más En la tele Me daríamos un descanso Pero por qué yo esta noche Este Que trabajamos todo el año Con mi mujer En una ONG Que empezó con una chocita ¿Qué tiene que ver? Yo no puedo ir esta noche A conducir una cena Y mi mujer Que todo el año La preparó No podemos ir Y bueno ¿Qué querés que te responda? Y las aman Y las aman Y las aman a mi mujer Y la verdad que mi mujer A lo mejor equivocada Y sí Porque seguramente Se merecerá Este Cosas mejores Está enamorada de mi Yo de ella Es así Amarse el uno al otro Estamos juntos desde el 88 Cogemos seguido Nos encantamos Lo repito Porque vale la pena Cogemos seguido Nos encantamos Es que realmente Es desagradable Nos amamos Dormimos cucharita Todas las noches ¿Llorás? Oh no No Jodiendo Bueno Sin embargo Tenés que bancar A una sarta De resentidos Como vos Como vos Como vos Que se le agarren Como un tipo transparente Porque yo no soy El mejor tipo del mundo Pero poco soy el peor Igual no sé hasta qué punto Es cierto Desde que aumentó la nasta Porque yo siempre cargo 500 pesos Fui y cargué 500 pesos Y me cargaron 500 pesos Y le digo ¿Cuánto es? 500 pesos Me cobraron lo mismo Que me cobraban antes La mesa Está servida Por otra parte Es la lógica de los medios Es un tipo Del que casi nunca Pudieron decir nada Es atractiva la historia Porque es un tipo Supuestamente Supuestamente serio Supuestamente prestigioso Pará ¿Qué te creíste que sos? Y de pronto Vende muy bien Convertirlo en un monstruo Pintar toda esta cuestión De que Trabajar conmigo Es una tortura Bueno Probablemente Sea una situación De exigencia Todos los que trabajan acá Después se van A lo mejor Salvo muchos De los que me están matando Que después no hicieron carrera Casualmente ¿Qué va a ser? La vida es así ¿Por qué no le preguntan A Mercedes Minzi? ¿Por qué no le preguntan A Romina Mangel? Contésteme Concretamente ¿Por qué Romina Mangel Va a todas partes Y dice que yo fui su maestro? Pero no hay conciencia De esto, no ¿Por qué Mercedes Minzi Todos los días que puede Agarra un micrófono Y dice que Ari Paluch La bancó Cuando no tenía laburo Y no son chicas feas Porque supuestamente Soy un acosador No sigas hablando Porque a vos no te salva Ni la selección De papas Están laburando a full Mientras Paluch Trata de defenderse Y sacar pecho En medio de la delicada situación No se detiene La ola de declaraciones De sus ex compañeras De laburo Que aseguran Haber tenido Que soportar Actitudes desubicadas De su parte Tenemos en comunicación telefónica A Malena Adip Ex productora De Ari Paluch Hola teléfono Yo cuando empecé a trabajar Con él Yo tenía 22 años Y cuando tuve Por ejemplo Mi entrevista de trabajo Él Yo había ido con el currículo Y me dice No hace falta que lea el currículo Te contrato porque sos linda Te contrato porque sos linda Y puede haber más Yo llegaba a cuatro y media Él llegaba a las cinco Saludaba Entraba al estudio Y veía Pornografía Yo miraba a mis compañeros Supuestamente compañeros En ese momento Me decían Es normal Bueno Él me decía ¿Cómo se vino hoy la tuco? Entonces mi compañero Él me llama con la mano Y mis compañeros Yo les decía A mis compañeros Mentira O sea no tengo que ir A radio No, no, sí Tenés que ir Se entraba Daba una vueltita Y salía ¿Qué demás? Aparte del acoso Digamos Había mucho maltrato Y la cosa no termina acá Hola chicos Yo te despido No, no, perdón No, no, perdón No, no, perdón Ay Cada vez hay una denuncia Gracias Gracias, cada vez hay una denuncia Pero yo me tengo que ir Gracias Si te quiera porque Bueno Chao Que te garúe finito De esta manera Unari Paluch Cada vez más desdibujado Enfrenta como puede Serias acusaciones Sobre una repudiable Conducta en el ámbito laboral Que lo dejaron Cómodamente instalado En el ojo de la tormenta Bueno Como acá No sé Por ahí el que nos sigue noche a noche Nosotros Desde que estalló este tema En general abordamos Lo que muestra la tele Las propias respuestas De Ari Paluch Tratamos de no poner adjetivos Porque la verdad Que hemos escuchado De colegas Y subamos lo que se dice En Twitter Y eso Porque es casi normal Pero de colegas Desde errata hasta lacra En nuestro caso No estamos calificando Y bueno La visión de Ari Paluch Sería Todas estas chicas Que hablan De ahora O de más atrás Serían resentidas Que no consiguieron El lugar que querían En la vida Porque Ni siquiera Yo le escuché Que podría ser Che que me disculpe Algunas Y por ahí Se me fue la mano Soy de gesticular Soy de tocar cariño No escuchamos ni eso La versión de Paluch Hasta acá es Son resentidos Hay un tweet fijado Me apunta acá La producción Que dice Que casualidad O causalidad Que cada vez Que levantas cabeza El envidioso de turno Te quiere voltear Si vendes muchos libros Haces ratings Y prosperas Que personalmente Y esto si Me parece que alguien Que escribe sobre espiritualidad Es de un ego Elevadísimo Esto solamente Sumaría yo No es para quien Escribe sobre combustibles Espirituales Ahora La versión de Paluch Es que las chicas Sobre todo Porque acá el tema Son las chicas que hablan Los medios Él es periodista Y sabe que se van a hacer eco De esto Es un conductor importante Acusado de cosas gravísimas ¿Qué espera? Que los medios No lo aborden Después depende Cómo lo aborda cada medio Hay un compañero Que renunció Hay un conductor De su propio canal Que le dijo Lacra Yo no quiero trabajar En el mismo lugar que vos Cada uno lo aborda Diferente Pero no puede Pretender Que los medios No se hagan eco De un tema Iba a decir Ani Sí El argumento Que usa No hablo de Ari Palucha En general Dice que No lo habían denunciado ¿Por qué no lo denunciaron antes? Digo que en este país Y en cualquier país Que una mujer denuncie Que la acosaron Que la tocaron Que abusaron Es dificilísimo Es dificilísimo Hasta ahora Sí Hasta ahora Recién ahora Hace unos años El año pasado Donde esto se puso blanco sobre negro Y está ni una menos No, en general Yo te digo Si sos un alma buena Tenés que sentir algún tipo de piedad Por su familia A mí particularmente Me parece que a esta altura Salir a decir Lo del buen sexo que tiene con la mujer Lo linda que es la mujer Y que las demás son resentidas No le suma Pero es una opinión modestísima De alguien que No su marido ¿Qué va a ser una chica? No, no Me parece que Las explicaciones del caso No tienen que ver O sea, uno puede tener Una buena relación con su esposa Sexualmente Y poder ser Severo, exigente O Tener una actitud De acosar No solamente Acariciando O diciendo alguna cuestión Que tenga que ver con lo sexual Sino también Llevándote a situaciones Límite Severo Profesionalmente No es la muerte de nadie No es mi caso Pero hay muchos Y no se dice nada A mí me parece terrible Es algo que es difícil Trabajar con fulano Pero Me parece terrible Que siga minimizando el video Diciendo que Lo que Es nada Lo que se ve Cuando perjudicó De la manera Que perjudicó A la microfonista Yo coincido Que a los efectos De probar algo El video es casi nada Es endeble Para mí es más Es endeble Muy fuerte Los testimonios De personas Además con nombre y apellido No son anónimos Audios Que te dejó fulano Pero fíjate que él se está poniendo Él en lugar de víctima Cuando la víctima es la piba Se pone en lugar de víctima Como que por ese video En donde no se ve nada Lo están agrediendo De la manera que lo están agrediendo En los medios Y hablaron casi la mayoría No hablan del video Exacto Hablan de cosas que vivieron Y no una mañana Claro El video Para mí es el que puso En el video Resentidos que no están conformes Con la carrera que tuve Para mí el testimonio Perdón Para mí el testimonio De Federica Nivelalde Que trabajó con él Cinco años Es extremadamente contundente Y él debería haber hecho Alguna referencia Con respecto Y más allá del de Verónica Albanese También Él debería haber hecho Alguna referencia a eso Porque yo Sabía de estos testimonios Y les creo absolutamente A las chicas Como les creo a la maquilladora Y les creo también A la microfonista Lamentablemente A mí el argumento Que él esgrime Me parece absolutamente Endeble Y con respecto A Mercedes Ninsi Quizás Muchas veces En el gremio De los periodistas Descalifican La labor de la locutora Y lo ven como Un género menor Mercedes Ninsi Y Romina Manguel Son pares de él Entonces de alguna manera Y él quizás Las respeta desde otro lugar Por eso Ya que estoy Quiero decir Que tampoco me parece Buena idea En este momento Abrazarse a dos o tres personas A las que No sé si no las comprometí Un poquito en estos días Claro ¿Se entiende? ¿Sabés qué me llama La atención querido Beto? Puedo entender perfectamente Que las pibas No se hayan animado Por todas las razones Expuestas en general Por el contexto del tiempo Porque se tenían que ir Porque eran miradas Como las culpables A mí me hace Un poco de ruido Particularmente Los varones Que avalan Lo que pasaba Pero que conocían De aquel tiempo ¿No? Es decir Y no estoy hablando De varones Los productores Los pibes Del laburo Que podían estar En una situación Si querés vos De inferioridad Con relación al jefe Porque el problema Acá es un jefe Alguien poderoso Y alguien que no lo tiene Hablo de los varones De esa época Que coincidían Con la piba Con la piba Que ahora vive En Canadá Que sabían Lo que pasaba ¿Cómo es que nadie? Pero era otra época No, pero los varones Por ejemplo acá Trabajó Jorge Porcel Jorge Porcel Del estilo Y cómo se manejaba Con las chicas No podría trabajar Hoy por hoy Eso no podría pasar Jorge Porcel Es otro contexto Estaba como permitido Que el tipo Bueno, tampoco estaba bien No, no, ya lo sé Pero es otro contexto Es otro contexto De cine Hay un informe Cómo se cuela El tema de Santiago Bal También se puede decir En el ámbito del teatro Todo el tiempo Están medio como En ropa interior Se hacen chistes Se toquetean No sé Sobre todo Yo estoy de acuerdo Con Edith Que por ahí En otro momento Estaba diferente Había otro tipo Las chicas de extinguida En la obra Y aparte no te olvides Pico Casi todas las chicas Cuentan que Por lo menos Lo que cuentan ellas Elegía momentos Mano a mano Sí En una cabinita En un encuentro En un bar A sola Porque no era público Sí, sí, sí Ahora Yo lo que digo es Cómo ningún par Se le plantó En todo este tiempo A la fiera Pará, fiera Pará No ves que No se puede hacer Lo que estás haciendo Hablo de los pares Es que a mí Después de lo que se conoció No, en aquel tiempo Porque hay quienes salen a avalar Hay quienes salen a avalar Que es lo que a mí no me cierra Querido Beto No, lo que dice Por ahí no lo presenciaron Por ahí no lo presenciaron Porque es más fácil Hacerse el distraído Y bueno En otra época Y él era número uno Él lideraba en radio Pero precisamente Lo que estoy planteando Capaz que al compañero No lo justifica Por ahí al compañero Le parecía Que era algo liviano Y a la chica A la sensibilidad de la chica Le caía pés Y no se iba a amargar De la casa Había un proceso ahí De poder profesional Que lo padecía Y vos ahí Por ahí no lo ves Hay que ver Está bien Pero bueno Dice que está muy feliz En pareja Si no tiene nada que ver La aplicación me parece Que ahí no tiene nada que ver Bueno Bueno El momento de tinturas 317 La coloración permanente En crema De mayor duración Tonos únicos Exclusivos Para cada mujer Como este rubio claro Número 9 Creemos que la belleza es única Por eso 317 Tiene un color para cada estilo De mujer elegí Esta tintura Y liberá tu belleza interior Mirá Para hacer bien mi trabajo Mi rostro tiene que adaptarse A diferente tipo de colores Y pelucas Pero cuando se trata De mi cabello Yo Elijo 317 Colores perfectos Con más intensidad 317 Liberá tu belleza interior Hola 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 Me encantas Te quiero conocer Me gusta cuando tengo casa Ahí tengo Mirá Mirá Le llega No me suena No me suena No me suena No me suena No duerme No Nada No pierda el tiempo Si no me suena Antes de que lo marquen Se la da cuando se la tiene que dar Si el arquero ¿Qué decimos? Se la da cuando se la tiene que dar Ni antes ni después Si el arquero la ataca La repudice papá La repudice papá La repudice papá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eba a la repudice papá ¡Eba a la repudice papá! ¡Eba a la repudice papá! ¡No la repudice! ¡Eba a la repudice papá! ¿Y sabes por qué dio rebote? Eba a la repudice papá Porque tiró un misil ¿Y sabes por qué tiró un misil El pindice? Porque tuvo tiempo Para acomodarla Y pegarle fuerte No tuvo nada Para patear El fútbol no tiene El púrido el pase de la cruz El público No podés ser tan ciega Todo lo correcto que dice Es todo mentira No es nada pensado No puede ser tan público El público El perdió El perdió Daniel Daniel Te estás rascando de los huevos Te estás rascando Yo me muero, eh Te estás rascando de los huevos La revogió como pudo La revogió como pudo de arquero Puchy, ¿qué me puede sacar? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Te amo Estoy asustado El perro imitando a los que ve al dueño Es verlo, copia lo que hace el dueño Bueno, no sé si es un chiste Lo de Santiago Bal Vamos a verlo El queso Ari Paluch Trajo a colación otro lamentable episodio similar Con distintos protagonistas Pero de parecido modus operandi Doña Y el que se tuvo que sentar en el banquillo De los acusados en esta oportunidad No es otro que el quisquilloso Santiago Bal Quien se defendió como mejor lo sabe hacer Rajándose del móvil Se ve que tiene la escuela de Carmen Apareció un caso No sé si decirlo en paralelo No sé si está para tanto Al diario Iparuch que es Santiago Bal Escuchen, escuchen Vos una vez contaste Que Santiago Bal Cuidado conmigo Antes de que ustedes salgan al escenario Como que le gustaba que las manos de ustedes O sea, como que le acercaba al bulto de él ¿Te acordás? Yo conté eso Sí, en el 2011 No me acuerdo exacto Pero algo extraño Fuera de lugar así ¿Cómo es? ¿Qué cosa? En su momento, obvio Se expuso Pero bueno, yo lo respeto Es una persona Un artista Una persona mayor Y por ahí viene de otra época Y por ahí se exageró un poco sobre el tema Y por ahí Lo hacía con gente que tenía algo con él Una amistad Y se convirtió en relación Yo no lo permitía Pero yo soy yo Bueno Hay meninas que lo permiten Y ahí ya no es un acoso ¿Tú sí? Qué mentira, por Dios Dijo que vos lo usabas Además, justamente Sí De esa mujer que no me atrae para nada No, no, no hablé Igual Pero para nada Me da asco, mira Pero si te atraía otra mujer Si vos supieras lo que es comer Frente a ella en un restaurante Ya sabrías lo que es opinar como yo ¿Qué es un asco esto? Es un asco ¿Qué es un asco esa pobre chica? No, no, no No, no me interesa lo que opina Corta la bocha Es una cava la tarea No, no, de ninguna manera No, no Yo jamás hice una cosa así Ni con ella ni con nadie Y con ella mucho menos Por otra parte Dice a Mónica Farro y a mí No me atrae para nada No me hagan granar ¿Qué dice Mónica de esto? Bueno Mónica, ¿qué haces? Belén compartió conmigo 2011 Bravísima Que fue cuando trabajamos juntas con Santiago La cava la que Santiago tenía conmigo Era que él en el final me besaba la mano En sí se hablaba y se sabía que a él le tocaba la cola a algunas bailarinas o algo Pero yo tengo entendido que eso era consensuado No, no escucho lo que dijo Algo de eso yo nunca lo vi Entonces no te puedo decir si es verdad Miente, miente que algo quedará No acostumbro a jurar Pero puedo jurarlo por quien quiera Que jamás hicimos una cosa así Y la cosa no termina acá Acá dice mi amiga que a ella sí le tocó el c*** Escuchame una cosa Claro, digamos que en el género del teatro Por ejemplo, que hay El artista en sí tiene como una libertad más relajada Con todo lo que tiene que ver Tocar, darle un beso en un pico Fiesta Santiago, a una manera de suerte O llamarle que como quieras Y yo también con mis compañeros de elenco Siempre lo hago Es una tradición Es cierto Es parte de una tradición y de una cábala Después se quejan de... No, no, no Vamos a repetirla Después se quejan de... No, no, no ¿Cómo pegas? No, no No soy tan p*** para hacer esas cosas Es más o menos El único resbalón en tu carrera fue a Yelen Paleo que te tentaste Uy, esa rubia quién es Va a haber un crimen ahí, este... No creo que haya sido un resbalón tampoco Genio Bueno, pero estabas casado Había una mujer que te respetaba y se suponía que vos ibas a respetarla a ella ¿Me estás preguntando vos sobre mi vida privada? ¡Claro, boludo! Que él va a querer hablar de la temporada Vamos a preguntar Y después le vamos a preguntar lo de Belén Franchese Se va a ofender, se va a levantar del móvil Y finalmente la profecía autocumplida de Doman llegó Atajen a Santiago, ¿eh? Que al primer 39 a Constitución que ve pasar se le arroja de cabeza Porque si vamos a hablar p*** de ese, vamos a hablar p*** de ese Se irrita Se le soltó la cadena Se suelta la cadena Si vos sos del medio, vos tendrías que ser el primero en saber que a la gente lamentablemente también le importan las p*** de esas Las p*** de esas le interesan No, mentira, estas idioteses no Y puede haber más No podés negar que Santiago Bala Yelen Paleo forma parte del imaginario popular Nacho, agarrate los pantalones No lo podés negar eso, sos un hombre de calle Conocés de lo que es la vida A mí me estás, me estás hablando a mí Sí ¿Qué pensás? ¿Que te voy a confesar a vos? ¿No le confesé a mi mujer? ¡No te quedó eso, eh! No, ¿quién sos? ¿Quién sos? No, no, no pienso que me lo vas a confesar No, no me interesa Perdón No me interesa el tema, Doman Si Si no corto acá la nota inmediatamente Pero no me va a quedar otra, señor ¿Sí? Duma Se equivocaron conmigo, no, muchachos Yo le pregunto Sigamos, sigan hablando de la bombacha Que era más entretenido Bueno, Santiago, vos tampoco hiciste Shakespeare, eh, en el teatro No, es un grado Es un grado Tengo aval ¡Distrayo, aval! Encima me vas a tratar mal No, no, Santiago, nos acabas de decir vos a nosotros Nos acabas de decir, sigan hablando entonces del tema de la bombacha Bueno, chao, buenas tardes Como si vos has hecho eso Han sido ustedes muy amables No, no, no Gracias por la nota, Doman Chao Un beso, Angelé No, no Estaba escrito Yo le dije a la producción Yo le dije a la producción ¡Qué barbaridad! Ustedes pactaron el móvil Le vamos a preguntar a lo de Belén Francese Se va a ofender Yo pensé que se levantaba antes, eh Tengo el récord de gordo puto en Twitter ¡Ah! Ay, Susana Cuidado con lo que decís ¡Opa! Mirá que acá si bajás el cierre No hay nada, eh ¡Uuuh! ¡Como caro! Hay mucho, pero no nada de... No, no puede usar ropa interior con esta ropa ¡Y se vuelve loco! Santiago está todavía convaleciente De una... No le da para, viste que a veces te levantan ¿Saben qué, chico? Yo me voy No, tampoco vas a... No, no es un saín, vos La verdad, no vamos a analizar la respuesta de... Igual lo traicionó un poquito el inconsciente Tiene un edificio respecto de... ¿Cómo voy a acusar a esa chica si no me gusta? ¿Qué vamos a andar analizando? O lo voy a confesarlo Pero ella me ha sido hasta cariñosa Y bastante respetuosa el comentario de Belén Claro No había dicho eso No había dicho Se lo contaron mal Se lo contaron mal, sí Por eso... Mi opinión para arreglar este tema Porque medio se pegó el tema de... Santiago casi estuvo tentado Vamos a decir A propósito de Darry Palus Vamos a hablar con Santiago que tocaba la chica Y no lo... Pero... En verdad me parece que donde hay un juego mutuo Mutuo, de mutuo consentimiento De más o menos igualdad de jerarquía profesional Y de códigos además Donde no hay un aprovechamiento Donde si el actor, por ejemplo, quiere jugar... Y ella se niega Y él la sanciona corriéndola de la obra o lo que fuera Si hay un juego en un banco En una fábrica, en una oficina A mí no me jode Es un adulto o una adulta Como hay cientos de historias Sí, como hay cientos de historias Acá hablamos de las chicas que por ahí En el informe anterior Se sintieron perjudicadas Sensibilizadas Y quedaron por mucho tiempo pensando en el tema Bueno, así que... Lo que fue extraordinario de Santiago Fue cuando le dijo... Este... No te voy a decir No le dije nada No le dije nada No le dije nada O sea que tiene algo que contar El tema es que tiene algo que confesar Pero por supuesto Porque si hablamos de derrapar Mi amigo Doman también tiene alguna Porque la chica que habló ¿Quién era? Macarena Macarena, Macarena, ojo Dale a tu cuerpo De la paja en el ojo propio Sí Bueno, todavía seguís alquilando Dale, dejáte de embromar Metete en la página Buscá Viviendas Montreal Que tiene una línea Steel Frame divina Con casa Con corazón de acero Y paredes de ladrillo Muy linda Muy bonita Amplia, cómoda Puede ser tu primera casa propia Y dejas de pagar alquiler Te esperamos en nuestras sucursales Próximamente también en Pilar Cuotas fijas en pesos No tenés excusa Con Viviendas Montreal Podés ser propietario El sueño de la casa propia Mirá Con Viviendas Montreal Hacé tu casa de ladrillos Más rápido Seguro Y al mejor precio Combina estructura de acero Con revestimiento en ladrillos En cuotas fijas Y en pesos Llámanos Búscanos en Facebook O acercate a nuestras sucursales Con Viviendas Montreal Vos podés Podés arrancar con ciento y pico de mil pesos De anticipo Y ya meterte en Apple Si vas a buscar tecnología ¿Dónde tenés que meterte? ¿Qué te decimos siempre? ¿Qué te recomendamos en Bendita? Musimundo Financiación La que buscas La mejor calidad Variedad de productos O venís a Musimundo O entras en musimundo.com Como siempre Mirá Disfrutá más de tus compras Con estas ofertas Musi evolucionadas Aprovechá esta espectacular Notebook HP Por 5.849 pesos O llévala hasta en 18 cuotas Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Me pide Frankito Que le mande saludos A Nieves y Carlos Que cumple el año de casado Ya está Saludamos Listo Felicidades Nos queda claro Si esto es chiste O Daddy Brieva Está transitando Un lugar medio escabroso Respecto de la felicidad De la fidelidad De su compañera ¿Qué opina Eduardo De este tema? Yo lo que digo Es que el choriplanero ese Me parece que Si esto le pregunto Todo lo lleva Para ese lado Yo lo que digo Que el señor Daddy Brieva Pero Edito Armiga Dejame hablar Yo te interrumpí a vos No Dejame hablar El choriplanero ese Si piensa Que la mujer Lo engaña Que se joda Por kirchnerista No ¿Qué se joda? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Mire 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 que complicado Que se puso Evidentemente La pista del bailando Da pa' todo Doña Incluso Pa' jugar a las adivinanzas Con sus participantes Como en el caso De la chibi Su bailarín Y una colada En el asunto La cosa parece Que viene de celos Traiciones Y romances Es prohibido Por suerte Daddy se lo toma Con soda El tranquilizante Digo Daddy Tomatelo con soda No te lo vas a tomar Con vino Que te va a ser mal Ya están bien No Basta de los conflictos Todo Ya está bien ¿No? Ahí Ahí Se le está pegando Sí Bruto Poco hombre No te enojes conmigo Mauro es el que te barrió Mulo Gato Yo no me enojo Ni con Mauro Ni con vos Me enojo Cuando me ensucian Y ponen Dejan abierto Que tengo una relación No entiendo La pareja es una bomba Hay una tensión igual entre ustedes Leche, mucha leche Tensión de baile Tensión de agarrarse de los pelos Tensión de algo hay Cuidado Ángel ¿Usted la puede simplificar? Porque no entiendo Sí, por favor Cuando es tan difícil de explicar Porque están mintiendo O porque están ocultando algo A ver ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasó? Hasta donde me contaron a mí En el ritmo anterior La chipi se habría puesto celosa Porque Anita y Mauro tenían onda Y la rajó a Anita Yo nunca me puse celosa De nada Anita dejó entrever De que dejó de ir los ensayos Porque supuestamente Estés celosa ¿Se iba a armar un kilómetro? Hombre No sabés cuánto, Omar No sabés cuánto, Omar ¿Cómo va el tema Chipi en el bailando? Qué mala leche vos, eh Chipi está bárbaro en el bailando Chipi no puede más Pongo las manos en el fuego por ella ¿Qué pasa con el baile? No se la clava a nadie No, para nada Yo ni sabía cuándo venía Anita Ni cuándo dejaba de venir Anita Está chequeado No es, no soy yo ¿Y por qué la sacaron Anita de los ensayos? Porque no estamos ensayando más con ella Y porque vino Nico Villalba A pasarlos todo lo que era ballroom Y Anita no maneja el ballroom Anita no maneja el ballroom Pero al principio fue porque me dijeron Que era una torranta Que me le tiré a él Y ustedes dejaron yo Yo nunca dije eso Yo sé que vos estás buscando Que te levanten en bendita Y finalmente Luego de esta enmaraneada cháchara Con mil idas y vueltas Se destapó la olla Dejando un olor putrefacto En todo el ambiente ¿Viste? Anita luego Empieza a dar diferentes notas Diciendo Que la Chippy Estaba en problemas con Daddy No, no No sé muy bien Cual es la realidad Y que la meten a ella Como tercero Anita la mete a la Chippy Exacto No Mauro La meten Cuando ella me dijo Diferentes entrevistas Que diste Minuto, minuto, minuto Minuto, minuto Minuto Escuchen, escuchen Mirá, al bailarín de la Chippy Lo elegimos juntos Me gusta Este chico había estado en extravaganza Es un chico de Santa Fe Tenían una muy buena pareja A mí me parece que va a ser piola Se equivocó Y sigue dando entrevistas Metiéndole a la Chippy Y metiendo a Daddy Muere por la cámara Así su adicta Entonces ahí dice Ahí aparece Ahí aparece Ahí aparece Ahí aparece Diciendo que está buscando Sus cinco minutos de fama Ya me hinché las pelotas Él es el que me llena la cabeza Y me hace quedar como mal Porque se cree tan banana Que todas estamos enamoradas de él Me llegó a decir El problema es La Chippy está enamorada de mí ¡No te quedó eso! Mirá, mirá ¿Cómo? Cuando yo era chico En Villa de los Zulia Decían Lo que duele no son los cornos Lo que duele son los comentarios Sí Todo el mundo está comentando esto Y Daddy, viste Es de nuestra generación Y ya lo dijo Maglietti Algo te pasa con tu bailarín Lo dijo Maglietti Que no es una chica ¿Pero qué es una filósofa? ¿Cómo? ¿Qué filósofa Maglietti? Y para tu bailarín Porque no te fuiste a bailarín Si no estuvo ahí Se puede callar Si no estuviste Muy bien Entonces me cerraste la boca Tinto Escuchá Miércoles de Night Sale Exclusivo en tu app Despegar Comprando ya en Despegar Te pasas a Disney por cuatro días Te llevas dos días más de regalo Una locura Solo por hoy Y hasta la medianoche No te duermas Y aprovecha el Night Sale En tu app Despegar Que seguro la tenés cargada ¿No? Solo en la app Solo en Despegar Despegar.com El mejor precio para tu viaje Miren Miércoles de Night Sale En Despegar Exclusivo en la app Desde las 18 y hasta la medianoche Con la compra de tu pase a Walt Disney World Por cuatro días Llévate dos días más de regalo Despegar.com El mejor precio para tu viaje ¿Qué tal? Te regalan dos días en Disney Nada menos ¿Qué pasa, Bavi? Escuchame Como diría un dermatólogo Vamos al grano Este Yo tenía un amigo Yo lo banco a Daddy Yo lo banco a Daddy Pero yo tenía un amigo Que se acortaba con la cuñada Para tener sobrino No Mira Este es el secreto Para renovarte cada día Dormir en nuestro colchón El que usamos nosotros Canon Porque te brinda confort Y calidad En todos sus modelos Por eso Canon Es el colchón de los argentinos Mira Colchones Canon Colchones Canon Solo con Canon Me duermo yo Porque con Canon Yo me renuevo Canon Canon Es mi colchón Renovate con Canon Mirá que noche agradable 21,8 la temperatura Sí, Bavi No Te quería contar Beto ¿Cuántas viejas chotas Nos están viendo? No Yo las quiero mucho No Yo las quiero Escuchame Te conté cuando te ve Una vez hace muchos años Yo la llevé a mi piba Al doctor ¿Y? No Porque le digo Doctor Mi hija tomó nafta ¿Qué le doy? Dele arranque Bueno Mirá lo que tenés que pedir Si necesitas llegar a tu peso Ahora que viene el veranito Se llama Metabolic Clá Y tiene ácido linoleico conjugado Reduce la grasa corporal Y si además lo ayudas con una caminata diaria Te pones en línea Estás más sano, más sana Así que elegí esto Pedí este envase Metabolic Clá Y empezá a cuidarte Mirá Cuando te animás a un cambio Vienen cambios más grandes Empezás a cuidarte Y comes saludable Te ves mejor Y querés llegar a tu peso Entonces podés tomar Metabolic Clá Y tus calorías Se convierten en energía Te sentís mejor Y te dan ganas de cuidarte más Metabolic Clá La alegría de verte bien Nos estamos yendo Que Dios los bendiga Gracias por acompañarnos Babi canta el cierre Chao, chao, hasta mañana ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Chao, adiós Nos vemos en este canal Chao, vieja chota Que duerma bien Chao, adiós Hasta mañana Chao, pendejo, no a dormir Chao, chao Chao, chao